Se ve que Nessie me da, que hace lo que sea en la intimidad, en el cuartel ya es un desorden, en la cama la golden, por lo menos es la impresión que ella me da, en la intimidad. Nessie, buenas noches, mi gente de la intimidad, usted sabe que cuando yo estoy en la cama y estoy con un hombre y sobre todo si está tan guapo como este niño, usted sabe que aquí lo que va a pasar es que es pura sensualidad, sensualidad, para eso estamos, ¿verdad? Somos jóvenes, ay Dios mío, empezamos con el pie derecho, empezamos bien, sí, tú me dijiste que tú para saber y conocer un poco de mí, tú viste algunas entrevistas. Exactamente, sí, claro, yo estudio siempre antes. El terreno que te vas a comer siempre lo estudias. El terreno, y está, el terreno está complicado, pero. ¿Por qué? ¿Por qué está complicado? No, porque tú te pones. ¿Cómo? No, como tú sabes. Mi trabajo, mi trabajo, porque tú sabes muy bien que yo siempre tengo que preguntar cuál es la posición favorita. Pero está bien, está bien, si eso no es nada que ocultar. No, ¿verdad? Eso es lo más del mundo. Dile a la gente ahí, ¿cuál es la posición que a ti te gusta? ¿Cómo te gusta poner a las mujeres? A ver, arriba, yo arriba. Tú arriba y la mujer debajo. A mí me gusta arriba, a mí me gusta el helicóptero. El helicóptero. El helicóptero. No, un día yo metí una, que esa no te la voy a contar, pero. ¿Qué no? Que no tiene ni nombre. No, bueno, vamos aquí a hacer una recreación. ¿Cómo que recreación? Bueno, pero, explícame, explícame, dime. Yo soy muy buena en entender. No, no, arriba, yo arriba me gusta. Ok, ¿cuál es la otra? Pero me gusta cambiar. ¿Cuál es la otra? Cambiar en... ¿En cuatro? ¿Eh? Tú, pero ¿qué pasó? ¿Estás titubeando cuando acabas de decir que no hay miedo? No, dale, dale, sí, eso, me gusta igual. ¿Te gusta en cuatro? Sí, porque es dominante. Sí, aparte de esa, ¿cuál otra más? A ver, larga, ¿eh? ¿Cuál otra más? ¿Cuál otra más? Arriba de mí también. La mujer encima de ti. Sí. Pero encima de ti... Y que me mire. Ay, que te mire. ¿Y te gusta que te hablen malo? Sí. ¿Que te digan qué cosa? ¿Cosa? Sí, pero, ay, papi, ay, qué rico, ay, me gusta, ay, dame duro. Eso, dime tú, la que sabe. Bueno, yo sé. ¿Qué tú dices cuando tú estás disfrutando? ¿Qué que yo digo? Sí, ¿qué te sale? Ay, qué rico, así me gusta. Ajá. Sí, porque, sí. No, pero así no, es un turn off. ¿Qué es eso? Este, ¿por qué que yo me confundo? O sea, la intimidad no es a mí, Néstia, y la intimidad es a ti. O sea, la gente no es... Pero estamos en la intimidad, la intimidad son dos personas. Ajá. Ya. Mejor hablemos de tus fantasías sexuales. Ahí yo. Sí, esto es así, esto es friando y comiendo. Mi fantasía, yo... A ver, ¿qué te puedo decir? Yo he estado con un par de mujeres, esa siempre ha sido una. Con... Hace tiempo, ya estoy tranquilo, yo estoy... Que tú has estado con un par de mujeres. Un par de mujeres, y a mí no... O sea, cuando tú hablas de par, son dos, tres, cuatro, cinco. Dos, dos. Dos. Sí, dos. O sea, que tú... Ay, Dios mío, tan carita linda que te veía. Pues, ahora soy feo por eso. No, no eres feo, pero tu cara engaña, porque yo he tenido aquí al mismo Ñingo Flow, al mismo J. Álvarez, y no ha estado con... Esos artistas así que son... Te han dicho mentiras. ¿Tú crees? Yo no digo mentiras, yo soy Riot Boy, yo digo la verdad. Ay, la primera vez que yo estoy en una intimidad, y del saque me dejan sin... Sí. Sí, o sea... Yo digo la verdad, sí. Ok, está bien, ya. Ya. Has estado con dos más mujeres, ¿qué otra fantasía sexual no has cumplido? Uf, a ver, no sé. A ver, siempre... Lo que quería hacer es un elevador, fíjate. ¿Y por qué no lo has echado en un elevador? Estamos en un hotel. Porque eso está complicado, no sé. ¿Por qué está complicado? Porque es difícil, ¿sabes? Es muy rápido. ¿Entendés? Tienes que entrar al elevador ya ready, para aprovechar, bam, 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 y si entra alguien... Aparte que todos los elevadores tienen cámaras. No todos, no todos. Casi todos, bueno, casi todos. Yo lo que te digo es... Yo chequeé este, y este no tiene. Yo chequeé este, y este no tiene cámara, fíjate. ¿Y qué significa eso? No, no, te estoy diciendo. Ok, que en ese se puede hacer algo. Sí. Bueno, Nesty, yo me estoy confundiendo aquí. Ok, ¿qué otra fantasía te gustaría hacer aparte de un elevador? No sé. Que me vean. Ah, pues entonces... Pues no te deben molestar si lo haces en el elevador, que te vean. Bueno, es que es diferente, porque ahí... Exacto. No sé. Ahí está complicada la cosa. Está complicada, el elevador está complicado. Lo bueno es que en este que estamos aquí hoy, no hay cámara. Ya, eso es un plus. Eso es un plus. Ok. ¿Qué es lo más que te gusta de una mujer? ¿Qué es lo más que te llama la atención? A ver... Las piernas. Ok. Yo siempre me pido en las piernas. Ya no voy a enseñar mucho, porque... Sí, está bien. A ver las piernas, los ojos. Ok. Tienes que tener los ojos... Los ojos... Que digan algo. Que digan algo. ¿Qué dicen los míos? Móble elevador. Eso es lo que me dijeron. ¿Me estoy de locuro? No, mentira, mentira, mentira. ¿Los ojos míos te dijeron eso? Sí. Ok, está bien. ¿Tú me estás hablando en serio o tú me estás bromeando? Estoy bromeando. Sí, pero no, en serio, en serio. Ay, qué rico este trabajo, me encanta. Este... No, no, de los ojos, las piernas. Ajá. Eso, y que tenga un buen corazón. Ahora, ahora. Tenga un buen corazón, buenos sentimientos. Ahora, ¿qué cosas no te gustan? A ver, las patas flacas. O sea, lo contrario, a lo que me gusta. Eso es lógico, eso es lógico. Sí, sí o no. Lo contrario. Ajá. ¿Qué más? A ver, no sé, que sean tímidas, sí. ¿No te gusta eso? Depende. Es que ustedes los cubanos tienen una... ¿Qué depende? Ya, a ustedes se les conoce por lo caliente, por lo pícaro, por lo atrevido, por lo... Sí. Sí, no sé, ¿tú te consideras así? Un hombre activo, en todo el sentido de la palabra. Sí, yo soy activo. Caliente. Te gusta experimentar. Sí, claro. Te gusta ser la persona que domina todo el tiempo, te deja llevar, acepta sugerencias, o... Me dejo llevar también, hay que decir. Sí, de las dos. Es bueno. Eres dominante. Sí, me gusta. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? No. No, 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 no. Está en tu zona, fuego. No, a ver, antes de venir para acá, para Puerto Rico, hace unos días. Hace unos días. No, 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 no. O sea, que esta mañana no te masturbaste. No, no, no. Ni ayer tampoco. No, no, no. Ok. Porque estaba trabajando mucho, no estaba para eso. Ok. Estás enfocado. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú. ¿Yo qué? Tú. ¿Yo qué? ¿Cuándo fue la última vez que viste? ¿Eh? ¿Que cuándo fue la última vez que? No, ya vamos a la vida. Ok, tal, perfecto. ¿Has tenido sexo con...? ¿Con quién? Te la apatí de fuera del paño. Sí, me pichate, como dicen ustedes. Ah, está cogiendo rápido el swing de los boricuas. Ah, me la picharon. Me picharon. Háblame, ¿cuándo fue tu primera vez sexual? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste sexo? Por primera vez. ¿Cuándo fue la redundancia? Fíjate que fue como a los 17, creo yo, sí. El 17 es una edad promedio porque la mayoría de los artistas me dicen a los 13, a los 12. ¿13? Sí. He tenido artistas que han tenido sexo a los 13. Yo no entiendo cómo llegan a hologramo porque a esa edad uno... A esa vez se lo violaron. Porque a los 13. Y mira que yo me crié en Cuba. En Cuba todo el mundo es, tú sabes, para adelante. Pero a los 13 años no está... No sé. A los 14. No, espere, a ver, ¿fue a los 17? Ah, no, espérate, ¿17 no? A los 14. ¿A qué? A los 13. Sí. ¿A los 13 en serio? No, fue como... Fue a los 14 años. ¿A los 14? Sí. Ah, dios. No, estaba trocado, sí, sí, sí. Ah, no, sí, a los 13, sí. ¿Por el 13 te violaron? Ah, sí, a mí me violaron. Yo no sé si te estás hablando serio o ya estás bromeando. No, ¿serio? ¿Te violaron? Sí. ¿Y te gustó esa violación? Sí. Ay, dios mío. Me quedé enganchado. Eh, tú has tenido sexo la primera vez que conoces a una mujer acabándola de conocer. Sí. Si dices que no estás mintiendo. Sí, sí, sí. ¿Has tenido sexo con una fanática? Eh, fíjate que no. Yo me... Yo sé separar las cosas. ¿Sí? Sí. Hasta el momento, ¿no? Ok. No, nunca lo he hecho. Cuando una mujer se te acerca y te hace saber que tú, pues, le agrada físicamente y ella, pues, obviamente también se ve bien. Uh-huh. Tú le corresponde el momento, te das el interesado, el importante, le responde de una vez. Yo me hago el importante. ¿Sí? Ese es tu flow. Ese es mi flow. Pero no tanto. ¿No? Yo me doy mi lugar porque tampoco yo voy a andar por ahí. Sí, dale, vamos, win, van. Tú sabes, yo me doy mi lugar y... Pero igual correspondo, sí me gusta. Yo como que tengo un poquito de calor y quiero ponerme un poquito más, soltarme un poquito. Me gustaría que te quites la camisa. Pero mire, ¿ustedes escucharon eso? Tengo calor. Me gustaría que te quitaras la camisa. Sí, lo que pasa es que si tú te... ¿Quién es que el calor es tú? No, lo que pasa es que si tú te quites la camisa, hace como que el aire fluya un poquísimo más. A ver, ¿tú me la quites? ¿Quieres que te la quite yo? Sí. Ok. A ver. ¿Cómo lo hacemos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Aquí. A ver. Vamos allá. Vamos allá. Ay, Dios mío, este es tan difícil y tan complicado, se lo juro. No. Ay. Ay, Dios mío, está rico huele este hombre. Es que me baño ahora. Este, yo no sé si continúo en la entrevista o... O, ¿qué? Ok. Este... Ay, ya. Mira, no es nada tímido el niño. ¿Te refrescaste? ¿Te hagas? Una brisa, una brisa. Todavía, todavía no, todavía no. Todavía no. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Estás cómodo? ¿Te sientes bien? Sí, sí, sí. Me siento bien. Cuando tú vas a comenzar el acto sexual, ¿por dónde tú comienzas? Cuando tú vas a hacer el amor, ¿qué tú empiezas haciendo? Yo, por un beso. ¿Sí? Siempre, yo creo que con eso se comienza. Ok. Es el primer paso. Ok. Hay algún, afuera de lo que es un beso, hay algún estimulante. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que empiecen con un masaje. Yo diría que... Ah, mira, eso de vez en cuando. Sí, eso... Ok. Para que me lo den a mí. Ok. Sí. Suena muy bien. ¿Te gustaría? Este... ¿Un masaje? Sí. Claro que sí. ¿Me harías un masaje? Sí, definitivamente. ¿Dónde la espalda? Pero vamos a terminar la entrevista y después lo hacemos, está bien. Este... Ok. Vamos a hacer algo. Préstame hacer con Flay que está ahí. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tirarlo tres veces. Tres veces, tres oportunidades. Yo tengo tres oportunidades, tú tienes tres. De las tres, tienen que caer... Si cae tres veces dentro, si me cae tres veces adentro en la boca, el con Flay. Ok. Yo voy a pedirte a ti que tú hagas algo. Tienes que hacerlo, lo que sea. Ok. Si de esas tres veces, pues me caen dos en la boca. Pues te puedo pedir algo un poquito más... Más light. Más light. Si me cae una perrilla y si me cae ninguna, pues obviamente también perdí. Igual tú. Te voy a dar tres oportunidades para que las tires que te caigan en la boca. Si te caen tres, pide lo que tú quieras. Si te caen dos, pues pide algo más o menos. Y yo decido si te lo quiero cumplir o no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien igual, no? Sí, claro. Ok. ¿Tú comienzas? Sí, claro. Yo primero. Vamos. La toma primero. Esto ni lo haga porque yo sé que te... Esto es de tres, tres. No necesariamente. Yo estaba practicando antes. Mira esto, mira esto. A ver. Ay, en la boca. Uno, me cayó adentro. Bueno. Ay, casi. Casi te cae afuera. Adentro. Casi. Señores, esto es sumamente complicado, difícil. No hagan esto en sus casas, ¿ok? Sí. Ok. Y tres. Ya. Ya sé lo que voy a pedir, pero te toca a ti. ¿Sí? En la intimidad. Vamos, está al revés. ¿Tú no viste que te has cambiado la canción? No. Sí, pues. Sí, sigue. Te sigue llamando en la intimidad. Toma. A ver. Pues no, esto es un chido. Pero no tienes que arrodillarte. Yo lo hice sentado. Vamos. Vamos, tengo que mandarte a hacer algo. Pero... Pero me estás haciendo trampa. ¿Cómo que trampa? Porque así tienes más dominio. ¿No viste lo alto que yo lo tiré? ¿Es alto? Me hiciste trampa, pero como yo soy una mujer de palabras, yo voy a cumplir a ver qué es lo que tú vas a pedir. Pero, por favor, tengo un poquito de... No, 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 eso va, eso va. Ok. Tú lo pides primero. Tú lo pides primero. No, no, no. Pides tú primero. Pides tú primero. Que tú quieras. Un besito. Ah, que yo te doy un beso a ti. Claro. ¿Dónde quieres el beso? Aquí. ¿En el cachete? Sí. Ok. O sea, es fácil, eso no es tan complicado. A ver, le metió pasión. Claro, pues las cosas se hacen bien o no se hacen. Viste, fácil. Así. Ok. Ok. Yo te voy entonces a pedir dos cosas. ¿Cómo quedó? Sí, yo soy la que mando aquí. ¿Te la manda? Claro. Te voy a pedir la primera, como lo que es igual no es ventaja, que me des un beso donde tú quieras darme un beso. ¿Tú te dejarías darme un beso? Sí, claro. Donde yo quisiera. Donde tú quieras. ¿Te gustó? Muy bueno. Ok. El otro, el otro es. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. El otro es que me hagas un movimiento sexual exótico. ¿Un movimiento sexual? Sí. Eso es stripper. Eso se lo dejamos. Pero es algo, eso es algo, eso envuelve intimidad, es algo que a mí me gustaría que un hombre me hiciera. Un movimiento exótico, lo que tú quieras. El elevador. ¿Cómo que el elevador? El elevador. Eso es trampa. No. ¿Por qué no? Pero estoy pichando cuando me pichaste a mí. Qué rápido, qué rápido, aprende. Bueno, 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 vamos a ponernos en esto porque yo me, yo tengo IDD. Muchas veces en estos temas yo como que me desenfoco. Este, vamos a hablar un poquito ahora más de tu carrera. No, 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 de mi carrera, por supuesto. Bueno, podemos hacer las dos. Ya, bueno, ya hicimos la primera. Ok. Ahora vamos a empezar. ¿Hay otra parte más? No. Viste como se pone en serio esta gente rápido. Háblame de tus temas que están en promoción, cuéntale a la gente quién es Nesty, qué estás trabajando, qué estás haciendo, con quién lo estás haciendo. Mira, estoy, hago una nueva etapa. Como solista, yo vengo de un grupo llamado Trejo. Y ahora estoy comenzando como solista con mi primer corte promocional que se llama Bailando. Una canción, es un reggaetón, pero más a lo tropical. Bailando, entonces yo te pido que me haga un baile y no quiero bailar. Eso es predicar la moral en caso de silla. Se llama Bailando, el corte promocional ya tengo un disco afuera también. Entonces las cosas, vamos bastante rápido. Ok. El disco se llama Real Boy, está allá en todas las plataformas digitales, son 12 canciones. Una fusión bien chévere, logramos un sonido refrescante. Yo no digo que es único porque todo está invertado, ¿no? Pero dentro del urbano sí siento que tenemos sonido bastante diferente y la gente tiene que escucharlo. Y bueno, estoy trabajando con la compañía Rockweiler, manejada por Jaime Cosculluela. Va a estar trabajando ahí con Pepito, el del pueblo. No, mira con quién. Sí, no, esa gente me han abierto las puertas de su casa y somos una familia, somos una familia y me están apoyando en todo a full y yo creo que por eso que se están dando las cosas rápido. Qué bueno, muchísimas gracias. No hemos terminado la entrevista, pero te agradezco el que hayas llegado a Puerto Rico y hayas contado con nosotros para esto. Como siempre yo les digo, esto es algo para pasarla bien, para que tus seguidoras vean una parte que no ven mucho. La intimidad es para llevarle a los fans, ese dato curioso que uno no habla normalmente. Es interesante. Así que la gente te puede seguir en las redes sociales como... Real Boy Nesty. Estamos en todos lados. Obviamente está además la pregunta, pero para que la gente lo sepa, ya hay un tema con Cosculluela, todavía no, va a salir, ¿cómo está la cosa con él? Con Coscullu sí vamos a hacer algo, por supuesto. No lo hemos trabajado todavía porque creo que no es el momento, estamos esperando que sea el momento correcto para darle el cariño que la canción llega, ¿no? ¿Te ha visto con él muchas veces o muy poco han hablado? Sí, él siempre está en el estudio, en el estudio allá en el Doral, en Miami. Tenemos la CD Rockweiler, tenemos un estudio 360, tenemos la gente que hace los videos, tenemos los estudios de grabaciones arriba o las oficinas abajo. Y Coscullu, cada vez que esté en Miami, siempre está metido ahí. Y me aconseja, me ha dado muy buenos consejos. Muy buena gente Cosculluela. Y es un artista admirable por todo lo que ha hecho y por la trayectoria que tiene. Obviamente en lo que envuelve la música, ¿cuál es tu meta? ¿En dónde tú quieres llegar? ¿A dónde tú quieres llevar tu música? ¿A dónde tú te visualizas en dos años, por ponerte un número? Llenando el Madison Square Garden. No. En dos años. Voy a llenar ahí el patio de su casa. Wow. Yo creo que mi música sea global. No sabes, que se escuche en todos lados. Que se escuche en todos lados y transmitir un buen mensaje, ¿no? Por eso es que yo me estoy enfocando en hacer canciones que transmitan eso. Así estemos en la ola hasta del trap, que le está funcionando a mucha gente y lo respeto y me gusta también y siento que voy a hacer uno o dos trap ahora también, pero me he mantenido en mi línea porque ese es el mensaje que yo siento que el mundo necesita. No tenemos que seguir promocionando la violencia cuando el mundo ya está virado al revés. Entonces uno como artista, como una persona que la gente sigue y que la gente, pues ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Pues mira, tengo que decirte que lo estás haciendo muy bien. Te veo muy enfocado, muy claro de lo que tienes. Estás trayendo algo diferente a lo que ya está, que es música con mensajes, mensajes positivos. La verdad es que te deseo todos los éxitos por ahí para abajo. Te veo clarísimo de lo que quieres lograr, así que bendiciones infinitamente. Gracias otra vez por el espacio de estar conmigo. Te traté bien, quiero que lo sepas. No, hoy la pasé muy bien, pero buena gente. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, la hombre ya dio... Ay, coño, no. Ay, gracias. Me quedaría bien. Me quedamos bien. A ver, despido el programa ahí. Bueno, este... Él es tan bello. Bueno, para yo enfocarme en lo que voy a hacer ahora mismo. Miren, síganos en las redes sociales como en la Intimidad TV, en YouTube, en la Intimidad TV Instagram, en la Intimidad TV, una fanpage en Facebook, en mi Instagram personal, KDNR. Cualquier duda, sugerencia, nos puede escribir a través del Instagram de la Intimidad TV por el DM. Con gusto lo estamos complaciendo en todas sus peticiones. Gracias otra vez. La estoy pasando malísimo, malísimo, malísimo. Besos, bendiciones. Que Dios los cuide en la intimidad.